Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos una vez más a este su noticiario de Derecho Humanista, Informa TV. El día de hoy, miércoles treinta de mayo, le presentaremos lo más interesante, el platico que en materia nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit y el Tribunal Superior de Justicia han conjuntado sus acciones en defensa de la niñez y de la juventud. Además, en Guerrero, nace un observatorio para vigilar el derecho al aborto legal. En materia internacional, veremos que Naciones Unidas urge a Estados Unidos a garantizar el derecho a la vida de los migrantes mexicanos. En otra información, le comento que Amnistía Internacional conmemora sus cincuenta años. Quédese con nosotros, estamos a punto de comenzar. Vamos con nuestra primera sección de Noticias Nacionales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y el Ayuntamiento de Río Verde firmaron este pasado lunes tres convenios de colaboración, mediante el cual se aplicarán recursos del subsidio para la seguridad de los municipios en prevención de la violencia escolar, la violencia intrafamiliar y en capacitación a servidores públicos en materia de seguridad ciudadana. Durante el acto protocolario, el presidente municipal, Hilario Vázquez, y el presidente del organismo defensor de derechos, José Ángel Morán Portales, dijeron que la firma de estos acuerdos renovó el compromiso de trabajar de manera coordinada a favor de la ciudadanía río verdense, comentando así la cultura de los derechos humanos y la legalidad. Por su parte, el ombudsman Potosino comprometió los esfuerzos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para entregar resultados positivos y asimismo agradeció la confianza del ayuntamiento que ve en el organismo derecho humanista un aliado en la profesionalización de los servidores públicos. De cara al proceso electoral del próximo primero de julio y ante las protestas estudiantiles que exigen la democratización de los medios de comunicación, se conformó la coalición ciudadana democracia y medios con el fin de promover la agenda del derecho a la información y la libertad de expresión. Fue mediante una conferencia de prensa que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y cerca de 200 organizaciones intelectuales, académicos, defensores de derechos humanos y periodistas, anunciaron el día de ayer la conformación de esta coalición y llamaron a la y los candidatos presidenciales a que respondan a estas exigencias. En este escenario, las organizaciones suscribieron un desplegado para exigir a los partidos políticos y a sus abanderados presidenciales que se comprometan con la agenda del derecho a la información, también que respondan cómo acabarán con la impunidad y las agresiones contra periodistas, asimismo que expliquen qué legislación proponen para regular las telecomunicaciones. En el estado de Oaxaca, la violencia de género, la marginación y la pobreza han ocasionado que las mujeres abandonen sus comunidades de origen y actualmente cuatro de cada diez personas que migran son mujeres, huyendo por dos fenómenos. Están la violencia y la marginación. Ante esto, Amanda González, quien es coordinadora del programa Migración, Desarrollo y Ciudadanía Binacional de la Organización Iniciativa Ciudadana, ahí en Oaxaca, dijo que las mujeres en el estado han migrado porque se van para tener mayor libertad, ya que en sus comunidades ellas son restringidas. Asimismo, la experta explicó que las mujeres están tomando un papel importante porque no solo se van a Estados Unidos a buscar un trabajo, sino que también están buscando una mayor educación para sus hijos. Aunque desde el año 2010 el estado de Guerrero cuenta con los lineamientos para garantizar el aborto por la causa de violación, de inseminación artificial indebida y cuando el producto padezca alteraciones genéticas o congénitas, las autoridades judiciales siguen impidiendo que las mujeres víctimas de violación sexual accedan a este derecho. Por esta situación, el pasado lunes, organizaciones civiles dieron a conocer de la creación de un observatorio, el cual estará vigilando que se garantice el acceso al aborto por la violación y evidenciar los casos en los que se le niegue este derecho. Si bien la Secretaría de Salud local es la entidad encargada de brindar este servicio, las organizaciones denunciaron que en los casos de violación sexual es el Ministerio Público el que impide que las mujeres interrumpan un embarazo no deseado. Debido a la gran responsabilidad que tienen las mujeres sobre la educación de sus hijos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México indicó que es a través del programa Círculos Familiares que busca dar las herramientas necesarias para hacer mejor su papel al abordar temáticas de interés personal, familiar y social. Mediante un comunicado, el organismo defensor de derechos informó que este programa se ha llevado a diversos municipios mexiquenses con el único objetivo de atender la problemática de grupos de diferentes estratos sociales y distintas profesiones y a su vez se ha reflejado el interés de las mujeres por acudir al ser un espacio de reflexión y análisis para saber qué hacen y cómo a fin de cambiar algunas actitudes. La Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, dio a conocer la necesidad de proporcionar a las mujeres la información sobre sus derechos humanos y sensibilizar a la población en general sobre el impacto que provocan las desigualdades de género en la salud. Al requerir y enfocar la atención en las necesidades específicas de las mujeres y detectar los comportamientos y actitudes que las exponen a sufrir traumas físicos, alteraciones en la nutrición y síndromes depresivos, los cuales vulneran sin duda los derechos humanos e impiden a las mujeres el acceso a una calidad de vida digna y saludable. Fue por ello que el pasado lunes la Comisión de Derechos Humanos de Morelos se declaró a favor de propiciar nuevas prácticas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres a partir de la investigación, la prevención y la atención integral a la salud. Fue precisamente el día de ayer cuando Raúl Plasencia Villanueva, quien es titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideró que para construir una sociedad que valore y respete las leyes es necesario brindar educación en materia de derechos humanos. Fomentó un comunicado que el organismo Derecho Humanista informó que gracias a la reforma constitucional promulgada en junio del año 2011, se incorporó al artículo tercero de nuestra Carta Magna la obligación del Estado de fomentar el respeto a los derechos humanos en los sistemas de enseñanza. De tal forma que para lograr este objetivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que es necesario fortalecer la capacitación de las y los maestros mediante cursos, especializaciones didácticas y pedagógicas. Como parte de las acciones preventivas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, llevarán a cabo este 31 de mayo el foro denominado Alineación Parental, Consideraciones Jurídicas y Sociales en el Marco de los Derechos Humanos. En torno a esto, el ombudsman nayarita, Huicot Rivas Álvarez, señaló que el síndrome de alineación parental es una respuesta de contexto familiar típica al divorcio, en la cual los hijos sufren afectaciones en su desarrollo armónico cuando uno de los progenitores denigra o le prohíbe todo tipo de acertamiento con el otro progenitor. Cabe señalar que este foro habrá dos mesas de exposición donde se tocarán dos temas sobre el problema de la definición, la alineación parental, un problema de derechos humanos, la crianza humanizada, parentalidad, bien tratante, entre otros. Y si ustedes obtener más información de este foro, puede comunicarse al número gratuito 01800 503 7755. El pasado 25 de mayo, 32 comisiones y procuradurías locales de derechos humanos asistieron a la inauguración del 36º Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Puebla. Cabe mencionar que durante el acto inaugural, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Óscar Treviño, indicó que fue constituida la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, se ha acrecentado y perfeccionado la labor proteger y promover los derechos humanos mediante la celebración de estos encuentros, los cuales dijo propician la reflexión, el diálogo, el intercambio respetuoso y constructivo de ideas y experiencias. Cabe mencionar que posteriormente de esto, los 32 ombudsman del país recibieron en el salón de cabildos del Palacio Municipal la cédula real, la cual es considerada, es considerado como el documento más valioso de la historia de la ciudad de Puebla, el cual se entrega solamente a personajes destacados por su labor. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros y en este momento vamos a nuestra segunda sección de noticias internacionales. Le comento que como una de las grandes secuelas de la crisis económica mundial, las tasas de desempleo juvenil se incrementan año con año y actualmente más de 75 millones de jóvenes no tienen trabajo. Esto según el reporte de la Juventud Mundial elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Asimismo, este reporte asienta que las oportunidades para ingresar al mercado laboral para las y los jóvenes son escasas, lo que los obliga a buscar trabajos de medio tiempo en condiciones de explotación y sin ningún contrato. De tal forma que el desempleo juvenil se ha convertido en una de las grandes deudas de los estados, particularmente ahora que la tasa de la población juvenil a nivel mundial rebasa los 93 millones de personas. El día de ayer, María Lara, quien es vicepresidente de UNICEF en Castilla y León, manifestó que medio millón de mujeres en el mundo occidental corre el riesgo de sufrir la ablación o mutilación genital femenina. En torno a esto, señaló que esta práctica ancestral se realiza con niñas desde las dos semanas de nacimiento hasta los 14 años y afecta a unas 140 millones de mujeres en todo el mundo. Fue mediante una conferencia de prensa que impartió en el municipio español de Ávila sobre la mutilación genital femenina, donde la organización por UNICEF y el ayuntamiento de Ávila, José María Lara, hizo un llamado a la sociedad para concientizar sobre esta práctica. El día de ayer, la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos expresó su profunda preocupación por el uso frecuente de fuerza excesiva por parte de la policía fronteriza de Estados Unidos en el límite con México. Por lo cual, urgió a las autoridades estadounidenses que garanticen el cumplimiento de los estándares internacionales en los controles fronterizos. En torno a esto, el portavoz Rupert Colville mencionó que varios incidentes de migrantes que habrían sido asesinados a tiros o golpes por estos efectivos estadounidenses en los años 2010 y 2011. Entre ellos, citó el caso de Sergio Hernández Huereca, de 15 años, cuya investigación fue cerrada por las autoridades estadounidenses. Debido a esto, el portavoz hizo un llamado al gobierno americano para que facilitara la investigación de todas esas muertes y a cooperar con las autoridades mexicanas en estas y otras investigaciones sobre el uso de violencia y el derecho a la vida y la integridad física de los migrantes. Fue precisamente ayer cuando la agencia de la ONU para los refugiados indicó que está lista para asistir a los desplazados somalíes de la región de Afguye a medida que arriba en la Mogadaychú. El ACNUR explicó que desde el 22 de mayo pasado unas 14 mil personas han huido en busca de refugio a causa de operaciones militares emprendidas en esa región por las tropas de la Unión Africana en Somalia y las fuerzas armadas de ese país en busca de insurgentes de Hachaba. En torno a esto, Melissa Fleming, quien es portavoz del ACNUR en Ginebra, indicó que la comunidad humanitaria tiene un plan de contingencia para asistir a 120 mil personas, pero que hasta el momento solamente han llegado a la capital unos 10 mil desplazados. En otra información le comento que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia se declaró indignado el domingo pasado por la matanza perpetrada en la ciudad de Siria de Ula, en la provincia de Homs, donde murieron al menos 100 civiles, de los cuales 32 eran niños menores de 10 años. Este crimen atroz contra niños tan pequeños que no tienen nada que ver en estos combates muestran sin duda la urgencia por encontrar una solución al conflicto de Siria, así lo declaró Sarah Crowe, quien es portavoz del director general de UNICEF, Anthony Laker. Asimismo, dijeron que una matanza como esta no puede permanecer sin castigo, por lo cual la portavoz prosiguió en un comunicado publicado en el portal de internet de la agencia de la ONU. La oficina de la ONU contra la droga y el delito lanzó ayer un programa bianual en Afganistán que tiene el objetivo de apoyar al gobierno de ese país en la lucha contra la producción y consumo de sustancias derivadas de la planta del opio. Cabe señalar que Afganistán es el responsable del 90% de la producción mundial de opacios ilegales y miles de familia viven del cultivo de estas sustancias. Debido a esto, el nuevo programa busca encontrar vías alternas de subsistencia para estos hogares. Cabe señalar que el director ejecutivo de la ONU contra la droga y el delito señaló que es prioritario reducir la demanda de drogas y también el número de casos de infecciones de VIH relacionadas con el consumo de estupefacientes, por lo cual manifestó como necesario el compromiso político que impulse acciones sobre terreno para obtener logros tangibles contra las redes criminales. El número de menores que viven extrema pobreza en Ecuador se redujo al 18% en el año 2010 y también se disminuyó conjuntamente el trabajo infantil. Sin embargo, al mismo tiempo se elevó al 42% el porcentaje de niños y niñas que sufren maltrato. El informe elaborado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, con apoyo de organizaciones internacionales, el cual se dio a conocer el día de ayer, ofrece un panorama de la situación de los infantes en el país en los últimos 20 años, el cual revela unos resultados mixtos. Por un lado, constata avances importantes como la caída en 10 puntos porcentuales de la proporción de menores en extrema pobreza del año 2005 al 2010. Sin embargo, el estudio también presenta datos altamente preocupantes, como que un 42% de los menores ecuatorianos sufre actualmente maltrato físico en el hogar frente al 40% de hace una década. En otra información le comento que con motivo del Día Internacional del Personal de Paz, el cual se celebró el día de ayer, 29 de mayo, el Secretario General de Naciones Unidas, rindió un homenaje a los 120.000 cascos azules desplegados por todo el mundo. En torno a esto, Ban Ki-moon recordó especialmente a los 112 hombres y mujeres que murieron el año pasado en alguna de las operaciones. Cabe mencionar que desde la creación de este cuerpo de la ONU, 2.900 cascos azules han perdido la vida mientras trabajaban para garantizar la estabilidad en países devastados por la guerra o conflictos. También vale la pena mencionar que en la actualidad, 116 estados miembros aportan personal militar y de policía a las 17 misiones desplegadas en cuatro continentes. En torno a esto, el Secretario General indicó que la nueva misión de observadores en Siria afronta serias dificultades, pero sin embargo, se siguen esforzando por hacer que todo funcione, en especial que el gobierno de Siria respete su compromiso de poner fin a la violencia. En España, el Palacete del Embarcadero de Santander acogerá a partir del día de hoy hasta el 10 de junio la exposición titulada El Mundo Puede Cambiar, pero no va a cambiar solo, el cual servirá para conmemorar los 50 años de existencia de Amnistía Internacional. Esta exposición está conformada por tres módulos en los que se dota de un marco histórico a estos 50 años de actividad para ilustrar las 14 historias personales que componen la muestra. Entre ellas destacan las de Marcos Ana, quien era antiguo preso de conciencia, también está Celestine Akkobari, activista ambiental nigeriano, y Ori Amosadik, quien es investigadora de Amnistía Internacional para Afganistán. Esta muestra usted la podrá visitar de las 18 horas a las 21, de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos, o días festivos, su horario se ampliará por dos horas por la mañana, de las once y media hasta las trece y treinta horas. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día mañana con más información. Hasta pronto.